Desde que tengo uso de razón quise ser actriz y cantante, siempre con la firme creencia de que lo iba a lograr. De alguna forma lo tenía que conseguir. Y decía, bueno, si no es por este lado, pues la presentación es otra de las cosas que me encanta. ¿Qué le dirías a todos esos artistas que les ha costado cumplir sus sueños? Que nunca dejen de creer en ellos, porque si uno no busca los sueños, si uno no los persigue, los sueños no van a llegar solos. Porque cuando uno se la lucha de verdad desde cero y no tiene ese apoyo, al final va a disfrutar más de ese proceso, porque el que no trabaja nunca los cumple. Busqué miles de caminos, miles de personas. Escuché muchas veces, no, 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 no. Pero yo creo que todo en la vida llega cuando tiene que llegar y todo en la vida pasa como tiene que pasar y cuando tiene que pasar. Y al día de hoy, todos esos sueños, poquito a poquito, se han ido materializando y estoy en todas las facetas. Cantando, actuando, dirigiendo, presentando. Hola, ¿cómo están? Yo soy Anita Fernández y recuerden que en todas las redes sociales me pueden encontrar como arroba Anita en sintonía. Yo pasé por varias carreras, pasé por comunicación, por psicología, por administración, traté de estudiar música. Entonces, a partir de esto, empiezo a pensar qué hacer con mi vida, pero no he encontrado un sitio. Y también pueden encontrar la otra página que es arroba influencer natural. Influencer con s. Lo grabamos, lo subimos en YouTube completo y tomamos un fragmento para Instagram. Que muestre un, así sean mamarrachos, pues, que muestre todo lo que hizo. Y ponemos tu historia debajo. Todo lo que hemos sacado nosotros hasta el momento son proyectos transmedia. Es decir, van a distintas plataformas, distintos tipos de contenido en torno a un mismo proyecto. Hola a todos, soy Teban desde Influencer Natural, queremos invitarlos. Es una plataforma para artistas, apoyamos a artistas de todo tipo. Tenemos distintos tipos de contenido. Lo primero es educación. La idea es que le sacamos las cosas un poquito más fácil a ellos. Entonces, desde la parte financiera, desde la parte de creación de contenido. Hicimos un concurso que fue a nivel mundial para artistas y lo hicimos por Instagram. Vamos a verlos. Ha sido un camino difícil, pero que al final he podido recoger todos esos frutos. Mi nombre es Ana María Fernández, tengo 26 años, soy comunicadora social. ¿Y a qué me dedico? ¿Cómo me describo? Hago de todo. Lo describiría en una palabra soñadora. ¿Cómo te imaginas Influencer en cuestión de 10 o de 20 años? Influencer Natural va a ser esa plataforma de artistas más grande del mundo, o por lo menos de habla hispana. Vamos a apoyar a todo tipo de artistas. Acróbatas, actores, músicos, bailarines. Vamos a hacer películas, musicales, series web. Mejor dicho, todo lo que se puedan imaginar. Va a ser una empresa que va a marcar la historia. ¡Gracias!